Mi nombre es el doctor Giovanni Martínez, soy psicólogo clínico, soy el fundador y actual presidente de la corporación Cifrines de Lucro, Surf for M. Surf for M es una organización de Cifrines de Lucro que trabaja con el surf terapéutico para los niños y jóvenes con condiciones especiales. Usualmente nuestros servicios se ubican en la playa de Jove, en el municipio de Isabela, y trabajamos mucho con niños que tienen autismo y otras deficiencias en el desarrollo. No obstante, hace una semana atrás empezamos un proyecto piloto de investigación con una población de adolescentes que se encuentran ubicados en hogares y tienen una situación de salud mental. Así que estamos dando unas terapias una vez a la semana y estamos verificando cómo esta terapia ayuda a reducir la sintomatología, la ansiedad y depresión que estos jóvenes experimentan y no obstante buscar mejor calidad de vida para ellos. Desde la primera intervención vimos unos resultados inmediatos, hemos visto más cohesión de grupo, hemos visto que estos jóvenes están más enfocados, que el entusiasmo de ellos por regresar y participar de este tipo de actividad, es evidente que le está beneficiando a su salud. Muchas personas no lo saben, pero el agua salada es muy muy saludable para nosotros, es rica en iones negativos. Y luego de nosotros estar expuestos a ellos por más de 40 minutos, los inhalamos entre los pulmones, por ende el torrente sanguíneo, alcalina nuestra sangre, así que restablece los pH y libera dos neurotransmisores muy importantes que es dopamina y serotonina. Lo que hace que esos síntomas de ansiedad y depresión desaparezcan o disminuyan significativamente a nivel clínico. Así que estamos muy entusiasmados con estar haciendo este tipo de intervención con una población que definitivamente muchas veces ni conocemos en Puerto Rico, pero de tanta ayuda amerita de nosotros. Estamos aquí con la coalición Playas para el Pueblo, le estamos compartiendo en el proyecto que estamos realizando para los jóvenes y el chef terapéutico. Le agradecemos siempre que nos den la bienvenida y que nos dejen compartir con ustedes este espacio tan hermoso aquí en Isla Verde. Gracias. Gracias.